¿Nos cambiaste la voz? ¿Era rodeo gay? Ok, compadre, póngame la música Carlos Navichoque en el de Guatemala Vamos a ver a si lo tenemos en el cajón En el duende Y... A delegar el orio Compañense por el inter Se está metiendo bastante bien Y... No hay suerte Para Carlos Navichoque Pero... No hay suerte